¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro encuentro estelar en roda por los campeonatos de parejas de la arena y de él. Les presento una vez más a los contendientes. El campeón y nuestro campeón. ¡Refán! ¡Clau! ¡Los Reyes del Palenque! ¡El Río! ¡Igurado! ¡Por el que acaba de ser el campeón! ¡Pocos son los elegidos! ¡Riva! ¡Riva! ¡Y la nueva cara del Strong Style! ¡No en Guadalajara, señores! ¡En México! ¡Royal Pilla! ¡Y los campeones de parejas de la arena, Jaraón Nuevo! ¡El Camino! ¡Los Gatos! ¡Los Gatos! ¡Los Gatos! ¡A continuación! ¡Para que capen todos! ¡Casarona! La foto oficial de esta lucha titular. Atención compañeros, atención. y así lo estamos viendo mejor Daniel, es un momento conmemorativo, la foto para el recuerdo pero ve nomás como tan solo ya estamos arrancando con las acciones en esta lucha en jaula por los campeonatos de pareja de la arena GDL y mientras tanto ya vemos ahora si que esto ha comenzado tremenda trifulca en las emociones están ahora si muy divididas mientras tanto de esquina a esquina el 4 esquineros que estamos viendo cada quien repartimos el golpes una lucha en parejas que estamos viendo que los campeonatos se juegan los de la arena Guajara estos campeonatos que hoy por hoy como te lo comentaba y lo había dicho anteriormente los actuales campeones macabro y faraón de oro ya en esta bonita noche en la arena GDL y sobre todo algo muy importante la oportunidad, el reto está lanzado para el giro y el colorado nueva generación la oportunidad para ellos se les encuentra ahí en frente de sus ojos podría ser que esta noche veamos nuevos campeones o podría ser que macabro y faraón de oro retengan los campeonatos oye claramente tenemos pues algunos luchadores que son tremendos monstruos en esta jaula Israel Bala como a Rayman un luchador que tiene máxima experiencia en ganar varios títulos pues campeonatos que ha consolidado Israel Bala como el de la nueva generación de lucha libre claro parejas junto con el gallo también en otras ocasiones que ha ganado los campeonatos de promoción de Zaro el de la verdugo nazi el de la Guajara ha ganado varios títulos en su cintura y que más también Brian Villa que ha sido campeón extremo también considerado como máscaras, retos, cabelleras que han ganado Brian Villa y Rayman Giro Colorado son los únicos luchadores que pues nada más y menos pues no han tenido nada faraón de oro pues ya es campeón en pareja con Macabre y por supuesto a los surge Inúrcia Claude en varias ocasiones se han ganado los campeonatos en pareja y de trios también así es así es y como no olvidar por parte por parte de Rayman cuando llegó a ser campeón ABN de la arena verdugo nazi como tú lo comentabas la máscara verdugo nazi junior oye la verdad que un pasado muy importante que ha tenido cada uno de los luchadores que estamos viendo aquí adentro de la jaula sin embargo hoy por hoy los más jóvenes los muchachones que están buscando la oportunidad de su vida en esta jaula es el Giro y el Colorado yo creo que sí creo que pues se han topado con unos luchadores que no va a ser muy fácil ganarles y Rayman al Giro y Colorado se encuentra con alguien muy complicado de enfrentar y creo que van a tener que echarle muchas ganas para llevarse a sus campeonatos y pues enorgullecer pues salimos gallo enorgullecer creo que sí de los Reyes del Palenque tienen que poner en alto en este gallinero Mejos Daniels y así estamos viendo las acciones continuando vemos como tan solo el Giro está recibiendo tremenda paliza por parte de Macabre que anteriormente los llegó a insultar y ahora sí por parte de ese lazo de Colorado hacia uno de los Gallens Clown oye ve nomás como lo está pisoteando lo sigue pisoteando vemos la circulación por parte de ahí Macabre hacia el mismo Colorado inmediatamente vemos como sigue dando de qué hablar por allá parece que el mismo surge en Claude quiere pues olvidar lo que está pasando en esta lucha Macabre sigue dándole por abajo de la lengua también vemos ahora sí que cada quien pues está en su lucha y el bala cada quien está dando pues castigos a sus oponentes y cuidarse muy bien solamente que tiene que haber combinaciones bueno combinaciones y pues entre ellos entenderse y relval es lo que está sucediendo muchachón compañero porque ve nomás tremendos golpes ya no sé para dónde voltear compañero ayúdame por favor estamos viendo raquetazos patadas piquetes de ojo un poco de todo un poquito de todo vemos como Brian Villa golpea con esa patada derechazos conecta una y otra lo vuelve a llevar por allá al mismo Colorado y lo va a llevar hacia la lona mientras tanto vemos que replica lo mismo por allá Rayman vemos ahora sí como vuelve a golpear y saber que la máscara no está en juego en el bala pero qué es lo que le pasa a Brian la bomba Villa al parecer este hombre se estaba metiendo con la incógnita de Colorado y oye cuidado porque macabre ahí castigando con todo hacia giro al parecer esta noche los están bautizando les están dando tremenda paliza mejor y mientras tanto lo acaba de echar para Yarre vemos ahora sí que los únicos enmascarados en esta lucha pues es el mismo giro y Colorado vemos ahora sí como el nuevo Rayman y Macabre recordando en aquel aniversario de la lena Jalisco cuando Macabre perdía su máscara apreciada en ese aniversario de la lena Jalisco oye sobre todo algo muy importante para cuándo por favor para cuándo se va a llevar cabellera contra cabellera Rayman en contra de Macabre queremos saber el público la perla tapatía el público de la arena GDL todo todo Guadalajara todo México quiere saber para cuándo se va a llevar ese duelo de cabellera contra cabellera y mientras tanto vemos ahora sí que el público ha pedido creo que sí mucho a Israel pues que se lleve a cabo pues esa lucha una lucha que declaradamente creo que el público le encanta ver inmediatamente vemos por allá como de Brian Villa lo han subido ahí a la tercera cuerda eh cuidado porque ya estaba intentando escapar de la jaula compañero sobre esta noche me ven José Daniels atención porque vemos diferentes ángulos sobre esta noche diferentes ángulos sobre esta jaula atención porque ya me lo estaban bajando al doctor clown estaba intentando salir de la jaula pero no lo consiguió y le dice a chambiar a chambiar le está diciendo ponte a chambiar le está diciendo Israel Bala oye cuidado que falta de respeto estamos viendo ya en las cámaras de lucha libre ser conce ahí macabre atacando con todas a Brian la bombovilla ahí se está uniendo a la fiesta el público le está diciendo que le pegue duro 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 y ahora sí qué es lo que sucederá sobre esta noche y mientras tanto vemos cómo le suelta ese sillazo el nuevo Rayman el hombre ha sacado ahora sí la punta y sacó buena la punta el nuevo Rayman el que tiene el colmillo más retorcido que todos largo y retorcido mejor danes y ahora sí prepárate porque ve nomás como tan solo ya se están metiendo con las incógnitas de los reyes del palenque como es giro y colorado se siguen metiendo con las incógnitas vemos ahora sí cómo están tratando de castigar vemos ahora sí qué va a pasar con esta lucha una lucha tremenda que ambos han tratado de llevar a sus oponentes en este coelátero y saber que los campeonatos están en juego creo que hay un prejuicio el prejuicio es macabre la experiencia de luchas en jaulas mientras tanto Brian Villa y Rayman también han tenido grandes luchas luchadores esteleristas y Fueron de Oro también ha sido parte de luchas en jaula vemos los raquetazos Toma y Naka que se están arremetiendo vemos ahora sí cómo se ve cara a cara frente a frente y frente por un nariz ah caray cuidado compañero porque ven nomás los raquetazos que se están dando arriba del cuadrilátero los golpes que se están dando y ahora sí cuidado porque todo puede suceder los luchadores ya pueden salir de la jaula ya pueden escapar si ellos quieren pero hoy por hoy estamos viendo cómo se está discutiendo el todo por el todo ahora sí qué es lo que sucedió sobre esta noche la verdad que no hemos visto alguna respuesta por parte de ellos hemos visto ya por parte de uno de los Gallens Clown intentando escapar de la jaula pero cuidado cuidado porque se están metiendo con la frente la frente del mismo giro cómo lo están castigando pobrecito pobrecito le están abriendo la frente y real bala vemos ahora sí que pues no pueden escapar de lo que están haciendo estos luchadores mientras tanto vemos cómo le siguen sufriendo en tratar de castigar a su oponente y vemos cómo pues saca el líquido rojo y real bala la vista no es natural a la vista la están tratando de dejarlo mal lo están intentando machacar sobre esta noche a los reyes del palenca al parecer lo están pasando bastante mal el giro y el colorado pero atención cuidado porque estamos viendo cómo un faraón de oro ya está intentando salir de la jaula llega rápidamente giro interrumpiendo con todo ahora sí que lo está sosteniendo y le da ese requetazo a faraón de oro duramente ese requetazo que le acaba de dar vemos la patadita que le acaba de dar ahí no es de buena suerte sino la patada de que te pongas en paso te pongo en paso así es totalmente de acuerdo compañero pero bueno oye cuidado está afilando su bota oye pero que dices compañero ese Rayman no le importa nada rudazo como siempre y ahora sí cuidado ve nomás cómo están dándole tremenda paliza ya les estaban metiendo se están metiendo mejor dicho con la incógnita de colorado se están metiendo con la incógnita de colorado vemos ahora sí directamente cómo Rayman por allá sigue golpeando vemos ahora sí cómo el colorado se acaba de incorporar vemos ahora sí cómo pues ambos los hombres están tratando de cantar y Rayman llega a la salvación el nuevo colorado por allá con faraón de oro todos muy cansados sudando sudando de gota vemos los raquetazos vamos a ver quién a aguantar más vemos si macabre faraón de oro si gran impuestos a seguir sirviendo los campeones pues en parejas de esta arena guajara oye oye cuidado mejor Daniels porque ahora sí faraón de oro parece más fresco que una lechuga en esta noche al parecer ni siquiera ni siquiera parecía como si hubiera sudado ni una gota se encuentra muy fresco mientras tanto cada quien acaba de tomar a su chambelán a su chambelán y no es el chambelán que está allá abajo mientras tanto lo va a cargar Israel Bala y lo carga y lo lleva con ese suplex alemán atención cuidado porque estamos viendo diferentes imágenes sobre esta noche aquí en la arena gdl la arena que notó de infancia que nació grande mientras tanto el giro le está respondiendo con todo hacia faraón de oro con ese raquetazo ahora sí le está demostrando que tiene la capacidad que tiene ahora sí los blanquillos de enfrentarlo ay 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 agárrenlos mientras tanto como cayó encima el mismo farón de oro oye cuidado compañero porque ve nomás como se encuentran tendidos los luchadores ahí en las cuerdas están buscando la oportunidad de poder salir de la jaula ahora sí vemos como los Gallens Clown también están recibiendo tremenda paliza sobre esta noche y ahora sí el colorado le está devolviendo el favor a macabre y vemos como el colorado con ese líquido rojo que no le permite ver el bala le están provocando la vista previa mientras tanto cuidado vemos que están escapando faraón el hombre parece que está escapando el bala faraón de oro está escapando cuidado por favor por parte de producción que nos puedan explicar un poco más sobre la dinámica de la lucha en jaula y así estamos escuchando que por parte por parte de producción así es que está reteniendo el campeonato creo que sí parece que pues el mismo macabre parece que está a punto de salir y recordar que si sale otro de otro lado ya no sé qué va para hacer el bala por si qué tal si sale Rayman del otro lado ni modo que Rayman y faraón de oro sean campeones no tiene que ser pareja completa en el bala es correcto y ya nos están avisando por parte de producción muchísimas gracias macabre tiene que salir de la jaula para poder así retener a sus campeonatos creo que sí tiene que si macabre sigue todavía adentro aún no retienen los campeonatos al 100% falta macabre falta macabre claro que sí claramente están las cosas pero vemos como los galen clown están tratando de escapar vemos que están tratando de escapar por encima de todo y faraón de oro viene a la salvación viene al rescate ahora sí vamos al rescate el mismo farón de oro operación de rescate y golpeó oye cuidado hay que recordar que si faraón de oro una vez más ingresa a la jaula ahora sí que el esfuerzo que hizo sería en vano sería en vano si el mismo farón de oro ingresa pues en esta lucha y parece que pues estos hombres no le importa no le importa no le importa eso es hermandad eso es son hermanos de agua pero mientras tanto vamos a ver oye atención José Nels estamos viendo como macabre también está saliendo a la jaula compañero estamos viendo como ya le está jalando a los pies como si fuera película de terror ese Rayman oye cuidado compañero no te quedes sin aliento compañero están saliendo están escapando los luchadores los actuales campeones están reteniendo así lo estamos viendo damas y caballeros macabre y faraón de oro están reteniendo los campeonatos en esta lucha en jaula y nadie puede hacer nada nadie puede hacer nada y real bala le jalaba los pies Rayman y parece que así se está acabando la lucha el hipócrita y rufián de oro parece que están dando por declaración que los campeones en pareja los siguen reteniendo macabre y faraón de oro no hay nada que hacer nada ya no hay nada que hacer compañero ahora sí que en esta noche faraón de oro y macabre actuaron bastante bien actuaron como un buen equipo una buena dupla mientras tanto arriba el cuadrilátero lamentablemente para giro y colorado la oportunidad se les presentó enfrente de sus ojos sin embargo los luchadores como Brian Villa Rayman y los Gallens Clown le dieron su calidad bienvenida su calidad bienvenida parece que Macabre está diciendo que esto se ha acabado esto ya ha acabado parece que los Gallen Clown se siguen enfrentando pero oye no entiendo que está pasando fíjate con las imágenes rebala el Surge Clown acaba de golpear a Dr. Cloud Surge Clown golpeó a Dr. Cloud dentro de la jaula no entiendo por qué vamos a escuchar le damos y ¿qué tal? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y ah y sí 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 No, 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 no! ¡Y una vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡No hay lo que digas aquí chuchillo que comienza cabrón! Porque esa gente está conmigo es de gratis... Pense conmigo ¡eh! ¡Claro! 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 no 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 y y y y en este caso, 15 para los residenciales de los dos. ¡Luz de Estrema! 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 ¡Luz de Estrema Porque los que no saben, nosotros representamos Guadalajara en toda la república nacional y internacionalmente. Nos enfrentamos a desesperos y ningún pucho pego, ningún cabrón va a venir a cruzado de lo que haremos antes encima de mí. Suelde, sueldo y no hay más, nos acostamos a meter. Y si ellos tienen regazos, regazos van a tener el pego. ¡Combraños! 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 Hey, ¿qué tal a todas mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente. La comida de los campeones. Ya lo saben mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. Hey, ¿qué tal a todas mi gente? Los saludos a los amigos estruendo. Le hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar. Su amigo, la hipócrita. ¿Y qué más? Para invitarlos, pues se vengan al asadero. A un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos. Y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira. Así nomás. Es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero. Lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo, la hipócrita, les dice lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó. Vamos con este pendejo, porque esos campeonatos no son legales, cabrón. Y retiene los campeonatos nuevamente. ¿Qué dicen ustedes la gran competencia? Pues, en una lucha de jaula no se puede luchar mucho. Pero, mira tú, puchibusca, ¿qué? Aprovechamos la situación de que las parejas traen sus problemas. Pero dije, vámonos, pendejo, vámonos. Pero si tanto no me habla, ¿qué te parece si el 10 de agosto nos aventamos un malo malo, cabrón? No es lo que diga esta pinche gente jodida, cabrón. ¿Por qué esta gente está jodida? Entra de gratis, ¿eh? Pues, que el perreño se decida. ¡Váyanse los cinco, pendejo! Entonces, yo estoy puesto que se decida y aquí... ¡Donde yo quiera! ¡Donde yo quiera, cabrón! ¡Pero estás bien pendejo! Ya le dijo, macabre, para las cabras, es el consejo. No se arrepientan y no crean en el evangelio.